Ay, 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 cuando pude entender Me había hundido hasta el codo, te quedas solo, desaparecer ¿Por qué pasó? Y ahora me dicen que está mal cortar Todos los males de raíz y ya jamás podré regresar Podré regresar Me estoy moviendo para no descansar Porque si duermo pierdo tiempo vital Me estoy moviendo como un loco y tal vez Si tengo suerte vivir Ay, yo creía en el amor En un cuento que no era más que pura superstición Y así pensé que la vida es una sola y fue que decidí no ser más su bebé Quizás no me arrepentiré No me arrepentiré Me estoy moviendo para no descansar Porque si duermo pierdo tiempo vital Me estoy moviendo como un loco y tal vez Si tengo suerte viviré Atrompedido Muy preocupado Porque el pasado Me busca hoy Y arrepentido Me estoy quemando Porque un instante Me condenó Me estoy moviendo como un loco y tal vez Y así pensé que la vida es una sola y tal vez Y así pensé que la vida es una sola y tal vez Y así pensé que la vida es una sola y tal vez